Música Orinamos esta nota desde Artellanos con su propietario Luis Díaz quien nos va a hablar acerca de su línea de negocio Muchas gracias por abrirnos la puerta de su bonito local y bienvenido a las cámaras de LTC Noticias Muchas gracias Victoria y bienvenido a todos los televidentes del canal Pues si, mi negocio está enfocado como en la panadería artesanal Manejamos una línea saludable, una línea clásica y una línea de pan árabes Donde encontramos pues gran variedad, tortillas, pitas, panes para comidas rápidas, panes para la casa, para el desayuno Pues la línea está enfocada en ser una tendencia saludable para los hogares, para los negocios En estos momentos hemos visto que la gente se cuida bastante Y pues ese es un plus para nosotros porque la idea es elaborar panes de muy buena calidad Bajos precios y con muy buena materia prima Lo que me llama la atención de este negocio señor Luis es que ustedes manejan una línea totalmente diferente Pan focaccia, pan árabe, tienen hasta masa para pizza Como conocedora del tema puedo decirle que es muy difícil llegar a un punto de una receta que de verdad sea diferente Que sea algo muy saludable y que perdure Eso es verdad Victoria, muchas de las recetas son propias Hemos llegado a un punto de elaborar fórmulas con muy bajos consumos de azúcar, de levaduras Nos enfocamos más en trabajar como las masas madres, masas reposadas con cierta acidez ¿Qué hacen estas masas en el cuerpo? Lo que hacen es que el pan sea más fácil de digerir Que el proceso por lo que es más lento desarrolla mejores sabores y aromas en el pan ¿Cómo le fue durante el proceso de la cuarentena? No, gracias a Dios hemos tenido buen trabajo Clientes que han sido muy fieles y nos han mantenido en el trabajo O sea, hemos tenido muy buen trabajo y han salido muy buenos clientes A raíz de esta pandemia la gente ha creado nuevos emprendimientos y nos ha beneficiado Tenemos conocimiento que ustedes instalarán acá en la variante una bahía Para que las personas puedan detenerse, probar los productos, adquirirlos Y también posibilidad de parquearse que es uno de los temas más importantes Sí, claro, ese es un proyecto que tenemos Que esto sea como un punto de parada de las familias Donde puedan encontrar a más hijos, los panes artesanales Donde se puedan sentar y comer un postre, beber una bebida caliente ¿Cuáles son esas proyecciones, esas metas que usted tiene a futuro? Pues en este año que ya empieza a activarse un poco la economía Y el movimiento de los establecimientos Estamos, creo que alrededor de unos seis meses ya vamos a tener la bahía dispuesta con postres Con los amasivos, domicilios a los clientes Porque pues hemos estado un poquito como lentos en eso Pero ya en esta temporada lo vamos a aplicar ¿Cómo aparecen en redes sociales y si tienen números de contacto para que los televidentes los apunten? Claro que sí, en las redes sociales estamos como arterellanos panadería artesanal Tenemos dos puntos En la variante sobre La variante calle 2, número 535 Es la fábrica Y tenemos en el centro de Chía En la carrera novena 1589 un punto de venta Y no me puedes perder esta entrevista Como yo siempre le pregunto a los demás emprendedores Y me alegra saber que esas personas También que tienen emprendimiento de comidas rápidas Que están nuevamente reactivando sus negocios Vienen acá y compran el pan Entonces se ayudan entre todos Seguir con la iniciativa Chía Comprachía Es una buena meta Que la gente conozca nuestros productos Y a la vez los pueda vender en su negocio Como les digo, tenemos una línea para comidas rápidas Y ahí tiene bastante variedad Las comidas rápidas ahora también se enfocan en lo artesanal Entonces pues pueden aplicar uno de nuestros panes en sus comidas Y van a tener muy buenos resultados ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!